La Municipalidad de Patagones informa Se procedió al recambio de luces LED en la Plaza Primero de Mayo. El Departamento de Alumerado Público de Patagones informa a la comunidad que se realizaron tareas de recambio de artefactos lumínicos en la Plaza Primero de Mayo de Carmen de Patagones. En esta oportunidad se cambiaron las luces de sodio de alta presión por focos de LED. El recambio tiene como objetivo brindar una mejor cobertura de iluminación en el mencionado espacio y mayor seguridad. Está disponible el pago de las pensiones municipales. La Secretaría de Desarrollo Social informa que se encuentran disponibles los pagos de las pensiones municipales correspondientes al mes de junio. Para el cobro, los beneficiarios deben concurrir a las sedes habituales. Inscripción al Programa de Sostenimiento Económico para Actividades Afectadas por la Pandemia. La Dirección de Turismo, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Patagones, informa que se encuentra abierta la inscripción al Programa de Sostenimiento Económico para Actividades Afectadas por la Pandemia. Es un programa del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires destinada a pymes, monotributistas o cooperativas. Si desarrollas una actividad económica afectada por la emergencia sanitaria, registrate y accede a un aporte no reimbulsable. Inicia tu trámite en www.portal.gba.gov.ar Patagones tendrá su fiesta patronal bajo el lema Madre del Salvador Abraza Nuestro Dolor. Con este lema se llevan adelante los preparativos para la fiesta de patronal en honor a la Virgen del Carmen. Este año el programa de actividades se desarrollará el viernes 16 de julio e iniciará a las 10 de la mañana con un momento de adoración eucarística mientras que a las 11 tendrá lugar la Eucaristía. Por la tarde, a partir de las 15 horas, se da inicio a una caravana de vehículos acompañando la figura de la Virgen del Carmen que recorrerá la ciudad. Luego 16.30 habrá una recepción en el Templo Parroquial que contará con la presencia de la banda de la Policía de Río Negro al aire libre. José Luis Sara Intendente. Juntos por el cambio. Mabuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mabuchito Noticias. Dale click a la campanita.